Bueno, ya tenemos a nuestro colega y amigo, Ipana, Maracucho, Lenín Danieri. Lenín, buenos días. ¿Qué pasa, don Fernando? ¿Cómo anda? Saludos, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Mira, bueno, tenía días queriendo conversar contigo. Esta semana conversamos, hablamos con el diputado William Barrientos y él nos decía, nos hablaba de la situación crítica del sector salud, de todos los sectores en Zulia, pero del sector salud en particular por lo delicado del asunto, bueno, para operar a un paciente, para meterse en un quirófano, para atender a alguien en un centro asistencial sin electricidad, bueno, es bastante difícil esa situación. Ahora, yo leí esta mañana, y ya te voy a preguntar sobre eso, a nuestra colega Madeleine Palmar, donde ella decía que en algún momento de estas últimas dos semanas el racionamiento eléctrico había sido de menos horas, pero ya volvió nuevamente la oscurana, como lo leí en tu Twitter. ¿Es así? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Mira, Fernando, de las últimas... Qué difícil, ¿no? Poder comunicarnos, es increíble. Es difícil. Vamos a tratar de volver a hacer el contacto con Lenín. Es que seguramente el Zulia sin electricidad, bueno, te medio mueves allá y a lo mejor pierdes la conexión vía celular, ¿no? Con antenas que se quedan sin electricidad, equipos telefónicos que se quedan sin electricidad y se pierde allí la conexión. Bueno, seguimos. Acá mientras tratamos de hacer la conexión con Lenín, esta semana, amigos, este fin de semana, bueno, volvemos a tener allí a Lenín, te estábamos escuchando y se cayó la llamada, Lenín. Sí, sí, Fernando, porque en la zona donde estoy no hay luz, entonces la fecha es muy mala. No sé, como te iba diciendo, increíble, no se puede, no se puede. ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Ajá, bueno, pasamos del racionamiento que era de 5 o 6 horas a la semana a 12 horas diarias. Facto. Por supuesto, la reacción es generalizada y afecta en muchos de estos. Es como me decía una colega, que los racionamientos siempre siguieron, pero se redujeron en cuanto a intensidad. Pero ahora volvieron con una fuerza 3 horas y hasta más en distintos puntos de la ciudad de Maracaibo. el impacto que esto tiene en el sector, el doctor, el parte de salud, en la parte, en todos los ámbitos, esto es el problema, Fernando. Fíjense, fíjense, los problemas que estamos teniendo, no sacamos a Lenín del aire, lo tenemos allí, porque fíjense que comunicarnos con él es muy difícil. Imagínense la situación en el Zulia, y te lo comento, Lenín, y te lo pregunto. O sea, definitivamente les cambió la forma de vida a Maracaibo. Uno ve imágenes del Zulia con poco tráfico, porque además el tema de la gasolina también influye allí, pero también hay poco tráfico. El comercio, supongo, Lenín, que está totalmente paralizado en Maracaibo y en el resto de las ciudades. Bien difícil. Te estamos tratando de oír, sí, te estamos tratando de oír, dale. Bueno, mira, el servicio de acá, el sector comercial, debería ser un monolito, o una especie de estatua, porque esta gente ha hecho hasta lo imposible por mantener su puerta abierta. Es bastante difícil trabajar en estas condiciones, sin electricidad, sin seguridad, sin ningún tipo de garantía. Mira, es asombroso cuando no hay electricidad, con un dinero efectivo. O sea, el grado de la estación del poterista comercial, acá en Zulia, es el nivel que, aunque la misma Comercio y Fede Cámaras está sorprendida, del grado de destrucción en el que está el sector comercial. Y esta situación, sobre todo para esta fecha, que en teoría aumenta un poco la venta, el coste de energía representa ser ahora un nuevo dolor de cabeza. Bueno, vamos a tratar de recuperarnos en diciembre. ¿Cómo te recuperas? Es decir, si te vas a conseguir con estos costes de energía, estos apagones y estas situaciones posteriores a estos apagones, que te van a ocasionar que prácticamente, si no te quebraron en los últimos apagones, o en los apagones generales, si esto se mantiene, muchas empresas definitivamente... Por supuesto, buscaban recuperarse tal vez ahora en diciembre y es imposible mantenerte abierto sin poder tener un medio de pago, porque no hay efectivo, como lo decía Lenín, hacer una transacción, bueno, pagar por el teléfono, para hacer un pago móvil, qué difícil de verdad la vida en el Zulia. Y bueno, imagínense este diciembre, cómo lo van a pasar nuestros amigos zulianos. Los últimos diciembre en todo el país han sido terribles. Imagínense este mes de diciembre en el Zulia, con esta situación, con, como lo decía Lenín, bueno, en muchos aspectos, invivible, en nuestro querida Maracaibo, en nuestra querida Costa Oriental, en Machiques, en todo el estado Zulia. Lamentablemente, ustedes escucharon la comunicación con Lenín, bien difícil la comunicación. Él nos comentaba que en el sitio donde estaba él atendiéndonos, bueno, no hay electricidad. Qué difícil de verdad. La verdad es que, cómo le cambió la vida al Zulia, ¿no? Mira, enorme, enormemente, Fernando. De hecho, desde el punto de vista de varios sentidos, fíjate que la parte educativa, a los profesores los obligan a ir, pues tienen que ir a cumplir horario, distintamente hay alumnos o no. Muchos padres deciden no llevar a sus hijos, porque, pues ven, en las elevadas temperaturas. Entonces, a los niños, muchas veces se han presentado casos de niños que se descompensan por el calor, entonces tienden a desvanecerse, aparte el tema de la comida, porque hay muchos comedores escolares que no están funcionando. Entonces, muchos padres llevan a los niños cuando los comedores escolares funcionan. O sea, son tantos problemas que hay en conjunto, que se creó, como lo decía el presidente de la Cámara de Comercio hace unos días, decía Angelini, hay una tormenta perfecta sobre el Zulín, porque no es solamente la parte energética, es la parte del suministro combustible, que también se incluye la parte energética, es también el tema de la inflación, es la parte del sector comercio y servicio afectado, el tema de la inseguridad personal y jurídica, o sea, son tantas cosas en común, que todo ese conjunto de cosas, incidiendo en una población completa, mira, genera toda esta barbaridad que está ocasionando en el Zulia, que de hecho se ha provocado hasta migraciones, yo no sé si usted ha hecho reportes de cómo hay personas que de aquí se han tenido que ir a otros estados, mi madre, por ejemplo, disculpe que use un ejemplo muy personal, madre pasó casi todo de este año en casa de una tía en Caracas, precisamente por eso, por el tema de los apagones, le quitaba la luz casi 24 horas, Fernando, imagínate tú. Es así, es así. Ahora Lenín, te pregunto algo, vives allá, conoces al Zuliano, eres Zuliano, ¿cómo el Zuliano, que siempre fue un pueblo tan batallador y tan aguerrido, ha aguantado todo este año? ¿Cómo es que en el Zuliano ha ocurrido una protesta de estas que nos tenía acostumbrado un Zuliano, de esos embraguetados? ¿Qué pasa en el Zulia? Mira, sembraron el miedo, Fernando, cuando las protestas, las primeras protestas por los apagones generales, con mucha violencia, de hecho, en una, en varias de las protestas, por lo menos en una, hubo más de 40 detenidos, esas personas permanecían más de 40 detenidos, judiciales, entraban a las casas a buscar a quienes supuestamente eran los cabecillas, las manifestaciones, empezaban los grupos de inteligencia de la policía, vestidos de civil, con capucha, entonces ese miedo, totalmente entendible, ¿no? Escucha, escucha. Te estamos oyendo, sí. Tú, tú, tú tratas de hablar con, con alguien de, de cualquier sector, que preguntarle sobre el tema eléctrico, o sobre cualquier queja que puedan tener, y no la, no la escriben, así, a Voxopolis, o no te declaran por miedo, porque sembraron muy bien el miedo, se encargaron de hacerlo muy bien, y eso ha generado que precisamente haya una especie de apatía, y hasta conformismo, vamos a llamarlo, no conformismo, sino ya están como que resignados a eso, ¿no? Sí, sí. Porque les da temor, porque de hecho, han sido muy, muy, una, una represión muy violenta, muy violenta, y eso ha ocasionado precisamente toda esta situación, y esta apatía que se lee en el resto del país, ¿no? Sí, sí, es entendible, Lenín, ¿quién quiere estar preso? Imagínate tú salir a protestar ahorita, y que ya lo difícil del país te lleve también a pasar un diciembre tras la reja, por salir, por tener el derecho de salir a protestar por algo que no funciona, entonces, también hay que ponerse en la cabeza de la gente, ¿no? Sí, sí, es verdad, entonces, bueno, ahí, de hecho, quienes han venido de medios internacionales que han visto el grado de devastación en el que está el Estado, se sorprenden, porque dicen, no, pero Maracay es una ciudad tan alegre, una ciudad tan llena de vida, llena de luz, llena de colorido, llena de alegría, mira, es una ciudad apagada, una ciudad triste, una horita, después de este último apagón, que, bueno, hay zonas que todavía no tienen luz, hay personas que van caminando, y dicen, como que, dormí unas pocas horas, y bueno, tengo que salir a trabajar, a pesar de que es bastante difícil la movilización, a pesar de todos los aspectos, salen a trabajar, pero es bastante complejo, es muy, muy complicado vivir en las condiciones actuales. Así es, así es, un abrazo, hermano, desde la burbuja Caracas, un abrazo. Un abrazo, hermano, gracias. Bien, ahí escuchaban a Lenín Danieri, colega, amigo, bueno, pana, hay muchos años en esta vida del periodismo, desde el Zulia, se la ha vivido Lenín todo este año, lo difícil del Zulia, sus trabajos pueden buscarlos en YouTube, y se sorprenderán de las cosas que nos muestra Lenín, de las cosas que se consiguen en el Zulia.